Papito lindo Y para tu pueblo, para tu iglesia Seguiremos siempre adelante, Señor, alabándote Y glorificando tu santo nombre, Padre ¡Aleluya! Papito lindo, tú eres mi guía Papito lindo, tú eres mi cariño Papito lindo, tú eres mi guía Papito lindo, tú eres mi amigo Y cuando estoy llorando, tú eres mi consuelo ¿Cuando estoy afuera? Aclarézme no decir ¿Cuando estoy llorando? Aclarézme no verlo Y cuando estoy afuera Aclarézme no decir ¿Sin sueño? Cuando estoy llorando, tú eres mi consuelo Cuando estoy enfermo, tú eres mi medicina Gloria a Dios, aleluya, mi Señor Cuando hay momentos de lloro y de mi sufrimiento Que tu consuelo eres tu Jesús Cuando estoy enfermo, tú eres mi medicina, Padre Por eso te alabo, por eso te adoro con todo mi corazón, Señor ¡Aleluya! Y bajo las palmas, alábal, 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 alábal Y como se goza mi hermano Aurelio Díaz y familia Por otro río ¡Aleluya! Por eso yo te alabo con todo mi corazón Por eso no me canso de servirte mi Jesús Por eso yo te alabo con todo mi corazón Por eso no me canso de servirte mi Jesús Por eso no me canso de servirte mi Jesús Por eso no me canso de servirte mi Jesús Yo te alabo con todo mi corazón Por eso no me canso de servirte mi Jesús Por eso yo te alabo con todo mi corazón Por eso no me canso de servirte mi Jesús Por eso yo te alabo con todo mi corazón Por eso no me canso de servirte mi Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Nunca me cansaré, Señor Nunca diría, no puedo Porque todo lo puedo Con Cristo que me fortalece ¡Aleluya! Gloria a Dios